Hermanos que están en YouTube, amén, que estén vía Zoom, amén, nuestra preciosa hermana Hada de la Cruz, nuestra hermanita Marta Coronado, sean ricamente bendecidos. Todos los que están conectados para la gloria del Señor, hermanos, que reciban su porción de la misma manera que nosotros vamos a recibir. Dios les bendiga a todos en esta hora, amén. Saludamos a nuestra hermana Margarita, nuestro hermano Patricio, nuestra hermana Soledad, amén. Y quién va a ser nuestra hermana el día de hoy, que va a tomar el bautismo bíblico, nuestra hermana Catherine. Así que le saludamos en el amor del Señor Jesucristo, amén, deseándole ricas bendiciones. Y ahora decimos nuestra hermana, pero más rato, cuando ella tome el nombre del Señor Jesús, pues ella será nuestra queridísima hermana en el Señor. Qué maravilloso es, ella va a hacer un voto, un voto de fidelidad a Dios, un cambio de mando, amén. Porque antes de este mando que tomará, otro la ceñía, otro la llevaba donde él quería, amén. Porque esa era, amén, el que la gobernaba. Pero ella ha aceptado al Señor Jesucristo y va a cambiar de administración. Y otro va a tomar el mando sobre ella. Así que antes de ceñía a otro, pero ahora le ciñe al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo ciñe a uno con amor. Amén, con amor eterno te he amado. ¿Cuánto aman al Señor Jesús? Por ese gran amor que Él tiene para con ustedes. Y usted sabe, hermano, el amor de Dios es correctivo. Y como alguien decía ahí en el texto de los jovencitos, amén, el consejo es para nuestro bien. Amén, a veces la reprensión al presente no causa gozo, pero después produce gozo apacible. Amén, oh, cuánto aman al Señor por las correcciones. ¿Le aman ustedes al Señor? Amén. Le da un aplauso al Rey de Gloria. Amén. Hermana Teruca, amén. Gran madre, amén. Dios la bendiga. Y hermana Teruca, hija, amén. Dios le bendiga. Dios bendiga a todos los presentes. Mi hermana Nuris Narda, Dios la bendiga. Bendiga a los que están conectados, amén. Creo nuestra hermana anciana, Lelia Caballero, siempre está conectada, amén. Pero a veces no la nombramos. Pero Dios la bendiga y bendiga a los peregrinos. Bendiga a todos los que están conectados en esta hora. Que el Señor los llene del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Vamos a tomar la Escritura de San Mateo. Y bueno, estamos hablando, amén, de las vírgenes prudentes. En el culto pasado fue una introducción. Gracias, hermana Germany. Gracias, hermana joven. Amén. Por el aporte de pasar adelante a cantar. Gracias, hermanos músicos. Dios les bendiga poderosamente. Amén. Él les dé vida, les dé salud. Amén. Sirviéndole al Señor. Entonces, en el culto pasado estábamos hablando de la introducción, amén, a estas diez vírgenes. Y era introducir un poquito el tema, amén, para hoy hablar de él. Pero tengo quince párrafos aquí y creo que con esos quince párrafos será difícil terminarlo. Pero espero que esto sea una bendición para usted. Amén. Amén. El título de hoy día es, ambas vírgenes salieron a la voz del mensajero. Amén. Ambas vírgenes. Las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas salieron a la voz del mensajero. O sea que cuando el mensajero dijo, he aquí, el esposo viene. No dijo, yo soy el esposo, sino el mensajero vino a anunciar al esposo. Dijo, he aquí, el esposo viene. Entonces, ambas vírgenes, fatuas insensatas, cinco prudentes y cinco insensatas. Y dijimos por el profeta de Dios que ese es un número figurativo. Amén. No que sean cinco, amén, sino que va en la parábola. Puede ser miles, millones de fatuas y miles millones, amén, de prudentes. Pero cuando la voz vino, ambas salieron a la voz del mensajero. Entonces, hay que reconocer que las fatuas también oyen la voz del mensajero. Y ellas como fatuas, ellas salen, amén, a la voz del mensajero. Amén. No solamente las prudentes oyeron la voz, sino que, hermano, ambas salen a eso. Mientras que todas cabecearon, mientras que todas estaban en ese letargo, amén, hermano. Y estaban producto del cansancio, de la fatiga, amén, de lo que conlleva ser una virgen. Amén, de lo que conlleva, hermano, ser, amén, una persona justificada, santificada y que haya recibido el bautismo Espíritu Santo. El bautismo Espíritu Santo como un don, amén. Como lo dijo Pedro, amén. Porque Joel hablaba del Espíritu Santo, amén. Pero Pedro cuando habló, dijo, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, amén, y recibiréis el don, amén. O sea, ese es el camino. El que se bautiza recibe el don, amén, del Espíritu Santo, amén. Pero un don es una merced, es un regalo. Fíjense en esa cita, amén, y obsérvenla, amén, porque la promesa era que ellos recibieran el Espíritu Santo, amén. En los posteros días, Joel había dicho, amén, él derramaría lluvia temprano y tardía y esa gente recibiría el Espíritu Santo. Pero cuando lo anuncia Pedro, habla del don. O sea, cuando usted toma el nombre del Señor, amén. Cuando usted toma el bautismo bíblico, amén. Eso, hermano, lo hace usted, amén, candidato para recibir el don del Espíritu Santo, amén. Pero todavía no lo pone en la persona de Jesucristo. Por causa de que el bautismo en agua lo meten en un proceso, amén, de fricciones, amén, con el pastor. Fricciones con los hermanos, fricciones con el mundo, fricciones con la familia, amén. En batallas y diferentes hornos. Y que usted tiene que aprobar que cuando usted tomó ese nombre, usted aceptó completamente la administración y no importa que Dios lo llevara por valles de sombra de muerte, usted seguiría al lado del Señor. Y eso es muchas veces lo que la gente no comprenda, que cuando toman el nombre del Señor Jesucristo, ya piensa que van a ser felices, que no van a tener batallas, que no van a tener lucha. Pero cuando usted toma el nombre del Señor Jesucristo, hermano, vienen las verdaderas batallas. Y ahora cuando recibe el Espíritu Santo, ahí vienen las grandes batallas. Pero los que somos de Dios, sabemos que el que comenzó la obra, la perfeccionará. ¡Oh, aleluya! ¿Le aman al Señor? Entonces hoy tenemos, después del sermón, el bautismo bíblico para la gloria del Señor. Amén, título del mensaje. Entonces, ambas vírgenes salieron a la voz del mensajero. San Mateo capítulo 25, en el culto pasado les leí del 1 al verso 13. Amén, donde el Señor respondiendo dijo, de cierto y de cierto no, os conozco. Hablando a las fatuas, a las que vinieron estas vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Lo mismo que los tipos de Noé, cuando ellos vieron que la lluvia vino, entonces ellos trataron de que Noé abría la puerta. Pero Dios la había cerrado. Y cuando Dios cierra, nadie le abre. Amén, la salvación en los días de Noé, era oír la voz del mensajero, apercibirse y entrar en el arca. Pero ellos oyeron la voz del mensajero, amén, no se apercibieron, hermano, no entraron en la barca. Por lo tanto, hermano, cuando la lluvia vino, eso fue destrucción para ellos. Pues entonces, ahora mismo, hay una novia que está de camino. Hermano, amén. Después de la edad pentecostal, el tren de la edad pentecostal no se detuvo. Entonces, hermano, al vuelo se sube una novia a la edad eterna de la iglesia. Siete edades ya han pasado y ahora estamos viviendo en la octava edad en donde hay un mensajero. Y ese mensajero no es un hombre, hermano, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mensajero de la edad eterna de la iglesia. Así que usted y yo como creyente no hemos subido a este tren. Yo confío que todos ustedes se han subido a este tren. Ahora yo no sé quién se queda, quién se va, amén, pero confío en que ojalá Dios, hermano, los saque a todos de aquí. Ese sería mi gran deseo. Amén. Yo espero verlo a usted allá al otro lado. Amén. A ustedes que se han sacrificado, que han respaldado este ministerio, que le han quitado el sueño a su cuerpo. Amén. Su cuerpo cansado de trabajar durante la semana y ustedes se han levantado en la mañana para venir al culto aquí y Dios les recompense por eso. Ese es mi deseo. Pero el negocio de quién se va y quién no se va, hermano, ese no es mío, sino que es del Señor. Pero si tuviera yo el poder para darle vida eterna, yo les daría vida eterna a ustedes. A todos, a todos. Pero eso depende del Señor. No es mío el darlo. Dicen amén. Aman al Señor. Entonces, como él dijo en el verso 12, más respondiendo, dijo, es cierto, es cierto que no os conozco. Es verdad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El verso 14 lo leo y de ahí seguimos. Es porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Pareciera que no tiene relación las vírgenes prudentes con las insensatas, amén, con esta parábola de los talentos, pero está conectado. Amén, porque usted como una virgen, pues usted, cada uno de nosotros ha recibido una porción y ese don hay que trabajarlo. Ese talento que el Señor te dio, tienes que trabajarlo. Si eres músico, pues tienes que trabajarlo perfeccionándote en la música. Pues si eres predicador, tienes que trabajarlo y perfeccionarte en eso. Amén. Sea lo que sea, sea un ama de casa, si Dios te llamó, Él te dio talento. Amén. Amén, aunque posiblemente dio uno solo, pero ese solo no lo escondas. Tienes que trabajarlo. ¿Qué dice más? El 16 dice, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Dice, asimismo, el que había recibido dos, también ganó otros dos. Pero el que había recibido uno fue y lo acabó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Bueno, yo te di diez talentos a ti. ¿Qué hiciste los talentos? Bueno, mire, hice este negocio y este negocio. Aquí están los diez talentos, pero aquí tienes diez talentos más de ganancia. Y al otro dijo, yo te di cinco talentos. ¿Qué hiciste con los talentos? Bueno, yo hice un cierto negocio y aquí están los cinco talentos y aquí hay cinco más de ganancia. Y al otro dio dos talentos. Amén. Y también lo mismo. Amén. Pero el cuarto, amén, te dio un talento. ¿Qué hiciste con el talento? Pues entonces dice, yo lo escondí el talento. ¿Y qué más sigue diciendo? Amén. Él lo escondió, dice. Y entonces dice, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, y he ganado otros cinco con ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido dos talentos, le dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí los tienes, y he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que eres hombre severo, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste. O sea, ¿te gusta cosechar donde no hiciste nada? Eso es lo que el hombre le está diciendo. Es que ciegas, amén, donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale por el talento y dárselo al que tiene diez talentos. Más el que tiene le será dado más y tendrá más y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujil de dientes. Señor, respetuosamente cerramos nuestros ojos. En señal de reverencia a ti o Dios. Te invitamos a venir a nuestro medio. Exhórtanos esta parábola, Señor. Es que queremos entender la cabalidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos de comportarnos? Y ayúdanos, Señor. Es para ser buenos hijos de Dios. Bendice a toda la audiencia visible. Bendice la invisible. Es ricamente que ellos digan, valió la pena estar frente a este celular o frente a este equipo y escuchar ese mensaje. Bendícelo, Señor, porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y pido permiso, Señor, para entrar a exultar esta tu palabra. Exholtarla con claridad en el nombre del Señor Jesucristo. Los que aman a Dios, digan amén. Los que aman a Dios, denle un bastil de mano al Rey. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! Tomen asientos santos, pidiéndole permiso al Señor para entrar a exhortar estas verdades. Pues, pues, entonces, quisiera que Él me diera el poder exhortarle a usted, amén, lo que la Escritura dice. No tratar de decir que esto quiere decir esto, sino decir exactamente lo que Dios dice a través de la revelación. Porque de cierto, de cierto, os digo que estos misterios tienen revelación escondida. Y bueno, y de no tener revelación, eso nos deja enredados, más que el gatito que se puso a jugar con la pelota de lana. Usted sabe que el profeta pone una palabra de aquellos predicadores, de aquellas personas, amén, y habla acerca de un gatito que se puso a jugar con la pelota de lana. Y entonces la tiraba para allá, la tiraba para acá, la tiraba para acá, y el gatito quedó enredado en su propia pelotita de lana. Y pues, entonces, muchos predicadores predican la palabra y comienzan a enredar a la gente. Y ellos están tan enredados, hermano, como el gatito que estaba jugando con esta madeja de lana. Amén, porque cuando usted habla de estos misterios, los misterios pareciera que se contradicen. Amén, porque usted toma un área y si la toma hasta esa esquina, pues entonces le pareciera que se contradice la palabra de Dios. Amén, pero nosotros sabemos que esto no se contradice. Amén, porque hablamos de las vírgenes prudentes y hablamos de las vírgenes insensadas y dijimos que las vírgenes prudentes tenían aceite en la lámpara. Y dijimos que, y decimos que las vírgenes insensadas también tenían aceite en la lámpara. Y pues, entonces, cuando decimos que tenían aceite, estamos diciendo que esas personas tenían el Espíritu Santo. Entonces, luego cuando vemos que las vírgenes fatuas no entraron porque no tenían el Espíritu Santo, pues entonces eso pareciera que se contradice. Porque o tenían o no tenían. Amén, pero de acuerdo a la Escritura, nosotros nos dimos cuenta en el culto pasado que las vírgenes insensadas tenían aceite en la lámpara. Pero cuando la voz del Esposo vino, cuando ellas fueron despertadas y salieron a recibirle, pues entonces hallaron que las imprudentes dijeron, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Entonces, si estaban encendidas, amén, eso significa de que tenían aceite. O sea, tenían el Espíritu Santo, pero no tenían lo suficiente. Y la Escritura de Mateo, amén, la Escritura más deliciosa que les pude leer, pues nos hablaban de que ellas, la insensata, no tenían el aceite adicional. Amén. Les faltaba aceite, amén, en la botija, en el este de cuero, para seguirle echando la lámpara. Amén, no tenían el aceite adicional a la vasija. Entonces, la verdad es que ambas vírgenes, ellas tenían lámparas. Entonces, yo tengo lámpara, usted tiene lámpara, él tiene lámpara y él tiene lámpara. Todos tenemos lámparas, no hay ninguna diferencia. Amén, no podemos decir, este se queda porque no tiene lámpara. Amén, porque todos tenían lámparas. Bendito sea el Señor. Pero las insensatas no tenían la vasija adicional. La vasija adicional, quiero que lo vean, para los pentecostales, para los bautistas, para los huelderianos, para las iglesias nominales, es que no tomaron al mensajero, esa vasija adicional sería el mensaje de la hora. Porque el mensaje de la hora tiene aceite. Amén. El mensaje de la hora tiene los potenciales para prepararlo a usted, para que usted suba en el rastro. Pues entonces, pentecostales tropezaron con el profeta, tropezaron con su mensajero y luego abandonaron al mensajero. Y ellos pensaban que porque tenían ya suficiente religión, ellos podían continuar solos sin el mensajero. Pues entonces, al rechazar el mensajero, hermano, la candela se le apagó. Porque el mensajero para ellos es la luz de la edad para ellos. Pero ellos, los pentecostales, amén, al decir pentecostales, ponemos bautista, luteriano, huelderiano, toda la edad esa, amén, hasta 1909, amén. Todos ellos, hermano, rechazaron al mensajero de la hora. Y quizás lo rechazaron, hermano Patricio, porque el regalo envuelto de Dios venía en un paquete, hermano, que ellos despreciaron, como Jesús. Porque de tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a la merced, ha dado un regalo, amén. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero los judíos, que era el pueblo suyo, no aceptaron el regalo enviado de Dios, porque venía en un paquete que fue despreciado. Venía en un paquete que no era Caifab, que no era el sumo sacerdote, que no era uno del Cenedrín, sino que era uno que estaba fuera de su círculo, pero ahí estaba el regalo enviado de Dios. Y ellos lo rechazaron. Pues entonces, los pénticos tales, la edad esa pasada, rechazaron la luz de la edad. Rechazaron al mensaje, amén, de la hora, amén, como Pablo, amén, vino a ser para ellos la luz de la hora, amén. Ellos tenían la luz, amén, traída por el Mesía, hermano, pero ellos pensaron que la luz del Mesía, hermano, era hasta el Mesía, amén. Pero ellos se perdieron, amén, porque luego venían siete edades de la iglesia. Y en esas siete edades de la iglesia, venía el mensajero principal, que era el apóstol Pablo. Y entonces, oíste que fue dicho, y este apóstol Pablo, comenzó a decir lo que el Espíritu Santo comenzó a darle a él. Entonces, Pablo era el aceite adicional, amén, para aquellos que habían recibido a Jesús. Entonces, Pedro, los grandes hombres, habían recibido a Jesús, habían caminado con Jesús, habían andado con Jesús. Pero llegó un momento en que ellos no aceptaron la vasija adicional. Y la vasija adicional era el apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Era tan poderosa la vasija adicional, que este apóstol Pablo vio la venida del Señor. ¡Oh, aleluya! ¿Usted sabe que Pablo vio la venida del Señor? Pablo es el único que habla que Dios viene con voz de aclamación, con voz del cángel y trompeta de Dios. Él habla del descender de Cristo, porque él vio la venida del Señor. Amén, y usted dice, pero ¿cómo pudo verla él? Si Apocalipsis 17 todavía no estaba. Hermano, pero Pablo era un profeta mensajero de Dios. Entonces, ¿han entendido lo que es la vasija adicional? En esa área, amén, es el mensaje de la hora. Y en esta área, es la revelación de los siete truenos misteriosos. Es la revelación del séptimo sello. Bendito sea el Señor. Entonces, ambas vírgenes, los que fuimos sacados fuera, amén. Dios llamó a un grupo fuera, salí de en medio de ella, pueblo mío. Entonces, usted salió de la denominación, salió de la organización y vino a esta área. Yo salí de la denominación, salí de la organización y vine a esta área. Entonces, yo y usted fuimos llamados. Pero en este grupo que somos llamados, hermano, hay un grupo mixto. Sale de toda clase de gente. Pero también podemos ver el grupo mixto, amén. Porque en el llamado de Dios, hermano, hay escogidos. Despierta. Y hay llamados. ¿Ve? Todos fuimos llamados fuera, pero no todos son escogidos. Ahora hay un grupo de los llamados. Todos somos llamados. Estamos confiando que somos escogidos. Pero dentro de ese llamado hay escogidos. Dios va a hacer una elección. No se conforme con estar aquí. No se conforme con decir yo recibí al mensajero. No porque aquí hay un llamado. Pues entonces todos recibimos la voz del mensajero. Pero hay un aceite adicional. Y ese aceite adicional son los siete truenos. Amén. Porque no todos los llamados aquí al mensaje reciben esos siete truenos. Y yo sé muchas veces, yo he sido atacado. Amén. Porque yo estoy en un grupo, amén, que se llama siete truenos. Yo amo a ese grupo de los siete truenos, pero no estoy en ese grupo. Pero yo creo en los truenos. Y quizás alguien, usted dice, usted todavía no lo ha visto. Porque usted todavía no lo puede entender. Amén. Pero quizás mi hermana, muchas veces me dice, yo no puedo ver esto, hermano Carlos. Y yo le pregunto, pero usted lo cree. Entonces ella me dice, sí lo creo. Entonces no se preocupe. Porque si usted no lo creyera, entonces eso sería peligroso. Amén. Pero nosotros los creyentes, hermano, sabemos que los siete truenos, hermano, son los que producen la fe para la trasladación. Amén. Porque nosotros sabemos que los siete truenos juntan a la novia. Entonces aquí podemos haber muchos llamados. Y en medio de los llamados están los denominacionales. Pero en medio de aquí están los que son la novia. Y los siete truenos, hermano, son juntados, amén, juntas quiero decir, a la novia. Entonces nos da una fe en común. Entonces nosotros jamás vamos a negar que los siete truenos dan fe para el rapto. Nunca vamos a negar que los siete truenos preparan a la novia para irse en el rapto. Nosotros no negamos que esos truenos, hermano, es la continuación de lo que el profeta predicó. Porque el profeta predicó, el fe en sexto sentido, el predicó desesperación, el predicó solamente una vez más. Pero en medio de ese mensaje hay un mensaje para apoderarse de una dama escogida. Y usted, y usted, y usted cree en ese mensaje. Y quizás alguien diga, yo no puedo entenderlo, pero la pregunta es, ¿lo crees? Entonces para el que cree, todo es posible. Entonces, hablar de los siete truenos, hermano, es clasificarlo a usted, es con el hombre de Nueva York. O clasificarlo a usted con el hombre del África. O clasificarlo a usted con cualquier hombre que hable de las citas que están en los siete truenos. Porque hay muchas citas acerca de los siete truenos. Pues entonces hay gente que ha tomado la cita de los siete truenos y ha sido muy inmensamente bendecido. Yo tengo un gran amigo internacional, un gran predicador, que habla de un hombre que tomó la cita de los truenos. Y que fue muy bendecido porque siempre profesó la cita de los truenos. Pues entonces esas citas son palabras de Dios. Ahora, el creer mío es que los siete truenos preparan a la novia para el rapto. Y yo creo que los siete truenos, hermano, es toda la palabra. Yo no creo solamente en predicar la palabra, amén. Yo creo en redarguir, en enseñar, en corregir, en enderezar. Porque no creo que una persona saltando, brincando, viviendo en adulterio, viviendo indecentemente, pueda subir en el rapto. Y yo creo que los siete truenos preparan a la novia para el rapto. Entonces, yo he creído, si lo tomamos presaria, en el aceite adicional. En la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. Y yo creo que estamos de camino, hermano, a una gran resurrección. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, las insensatas no creyeron en el aceite adicional. Porque el léxico, amén, de ese aceite adicional, usted entiende lo que es léxico, ¿cierto? En la palabra, el logo, el trasfondo, la explicación. Amén. Porque el léxico de estos siete truenos salieron por labios de hombres que vinieron a ser muy famosos en el mundo. Amén. Así que, yo como creyente, yo creo en ese aceite adicional. Y les guste o no les guste, amén. Para mí, sin los siete truenos, no hay fe de rapto. Ahora, situarse allí solamente en los truenos, que está la fe de rapto, es errar en el blanco. Entonces, ¿por qué? Porque los siete truenos, o sea, la fe de rapto está en el mensaje. En el mensaje está la fe de rapto. Y la fe de rapto está en el Espíritu Santo. Amén. Amén. La fe de rapto está en los mensajes. Está en el Espíritu Santo. Y está en esos siete truenos. Ahí está. Amén. Usted escurriñe los mensajes y usted va a encontrar la fe de rapto. Usted tenga el Espíritu Santo y Dios le va a dar la fe de rapto. Amén. Usted recibe esos siete truenos y usted va a tener fe de rapto. Bendito sea el Señor. Dios tiene multimaneras de hacerle entender a usted, amén, dónde está la fe de rapto. Amén. Entonces, en el mensaje las siete de la iglesia, el párrafo 2, 24, dice, cuando él vio a este ángel descender, está con mayúscula, dice, con un arco iris sobre su cabeza. Amén. Y dice, y puso su pie, mano izquierdo sobre la tierra o el derecho sobre el mar y sobre la tierra y viceversa. Él levantó las manos y juró por el que vive por los siglos de siglos y cuando esas siete voces emitieron sus voces, amén, él dijo, séllalo. Dice, porque no será conocido hasta el último día. Él dijo, pero en el tiempo en que el misterio de Dios se ha consumado. Amén. Entonces, ahí usted tiene que fíjase que Dios está hablando en tres líneas. Y como yo le digo, yo estoy tratando de exhortar, no estoy tratando de decir esto, quiere decir esto, pero él dice que el misterio será consumado. Amén. Bendito sea el Señor. Pues entonces, si el misterio es consumado, eso está apuntando a Apocalipsis 17. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Entonces, fíjense lo que dice. Amén dice, él dijo, séllalo, porque no será conocido hasta el último día. Y él dijo, pero en el tiempo en que este misterio de Dios sea consumado. Amén. Cuando le sean revelados a la iglesia. Amén. Cuando este misterio le sea revelado a la iglesia. Y yo no sé si usted ha llamado fuera. Cuando lo sean revelados a nosotros, los llamados fuera. Amén. Dice, él juró por el que vive por los siglos, siglos, que el tiempo no sería más. Cuando le sea revelado. Amén. A esa iglesia, esa iglesia va a entrar en ferrastro y el tiempo para ella no será más. Escuchen lo que dijo allá en aquel entonces. Oh, Dios mío. En la edad de Éfeso, el párrafo 39 dice, cuando Daniel oyó los siete truenos, a Daniel se le fue prohibido escribir. Y Juan oyó las voces y este libro fue sellado. Amén. Sellado en la parte de atrás del libro. Fue sellado eso con siete sellos. Amén. Pero en los días cuando estos sellos sean abiertos. Escuchen lo que el profeta dice. Pero cuando, pero en los días cuando estos sellos sean abiertos. El misterio de Dios será consumado. Entonces quiere decir que cuando el misterio de Dios sea, hermano, revelado completamente, los misterios sean abiertos. Entonces la iglesia de Dios es cuando vea estos siete sellos abiertos. Amén. El misterio de Dios será consumado. Palabra de un profeta. Entonces, si en 1963, Dios comenzó a revelar estos siete sellos misteriosos. Amén. Que para algunos no están revelados. Pero para una clase de creyentes que pertenecen a la Virgen Prudente. Entonces, esos siete sellos fueron abiertos. Amén. Amén. No para el público, sino para alguien, para alguien en personal. Amén. No todos, hermano, tienen la habilidad, amén, para recibir lo que es el séptimo sello. O quiero decir, esos siete sellos que fueron abiertos. Pero hay una clase de gente especial que tiene percepción profética para captar lo dicho el profeta, para que les sea revelado a ellos que el misterio está abierto. Porque si no está abierto, el manager iré, quiere decir que esperamos otros. Dios te bendiga, hermano Juanita, ahí de pie. Amén. Pero no. Para nosotros están abiertos. Fueron abiertos. Amén. Esos siete sellos. Y sabemos que esos siete sellos vienen siendo anunciados de Génesis Apocalipsis. Entonces, el profeta dice, vemos a Dios moviéndose. Amén. Estos siete truenos serían abiertos a la iglesia. Amén. En otras palabras, Dios será conocido por su iglesia. No en tres personas, más como una persona. El misterio de Dios será revelado. Y cuando eso fuere completamente revelado, entonces los siete misterios serían abiertos a la iglesia. ¿A quiénes? A los llamados fuera. Porque todos fuimos llamados fuera, pero allí hay un grupo de escogidos. Amén. La iglesia estará viviendo entonces bajo inspiración, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él moviéndose de aquí para allá, demostrando sus señales, que Él está vivo entre nosotros. Amén. Viviendo entre nosotros, entonces estaremos adorando al Cristo vivo que está entre nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Entonces nosotros no estamos adorando cualquier cosa, estamos adorando al Cristo vivo que está entre nosotros. Entonces el profeta en esta misma cita, yo no sé por qué la puse, él dice, no busquen grandes iglesias ni grandes cosas. La gente tenemos costumbre, es buscar grandes iglesias y buscar grandes cosas. Pero el profeta dice, nunca busquen grandes iglesias. Amén. Si la gente fuera obediente, estaría por allí en grupitos pequeños. Nunca busquen grandes iglesias y cosas grandes. Dice, cuando lleguemos a esta edad pentecostal, pues entonces nunca busquen grandes iglesias. Dice, oh Dios mío, ciertamente verán donde ellos se perdieron. Dice, la misma iglesia de la odisea significa que es rica, es que no necesita nada, es desnuda, cuitada, ciega, miserable y no lo saben. Ven, ven, fueron, amén, ellas tras cosas, como mucho dinero, grandes edificios y todo lo demás. Cuando ellos recibieron esta verdad, entonces buscaron el dinero, amén, buscaron grandes iglesias y buscaron grandes cosas. Y yo puedo decir, en palabras mías, Dios líbranos a nosotros, amén, líbranos de esas cosas. Entonces, ahora, fíjense, en las vírgenes insensatas, ellas no tenían aceite. Entonces, cuando le hablo, no tenían aceite, es que no tenían la vasija adicional. No tenían una revelación, es que tuviera aceite, es para mantenerlos de pie. Amén. Ellas conocieron el mensaje y reconocieron al mensajero, porque ellas salieron a la voz del mensajero. Pero no tenían suficiente aceite en la lámpara, amén, las insensatas reconocieron la voz del mensajero y aderezaron, o en otras palabras más sencillas, arreglaron sus lámparas. Entonces, eso habla de la vida, eso habla del testimonio. Esta es la lámpara, amén. Usted tiene la lámpara y a esa lámpara usted le tiene que echar aceite, amén, y aceite del Espíritu Santo, y tiene que tener suficiente aceite para recibir al Señor. Entonces, estas vírgenes insensatas y estas vírgenes prudentes arreglaron la lámpara, amén, limpiaron la lámpara, asearon la lámpara. Ellas eran vírgenes, por lo tanto, comenzaron a vivir una vida santificada, una vida que amaba al Señor, una vida que ellos sabían, que les traería a ellos muchos insensabores, muchos problemas por amar a Jesús. Primero, ellos se ganarían 200 millones de demonios al gran enemigo llamado Satanás, como enemigo por ellos haber amado a Jesús. Sin hablar de los problemas cotidianos, las batallas que hay en la iglesia, las batallas que hay en la casa, las batallas que hay con el pastor, las batallas que hay con los hermanos, sin hablar de un sinnúmero de cosas que van en el camino. Porque mientras usted está en el camino, el Satanás ahora mismo está procurando desconectarlo a usted, a sacarlo del camino, debilitarlo. Y entonces Satanás busca todas las estrategias para ponerle una problemática al caminar de su vida. Él se la ingenia, se la ha ingeniado conmigo con mi hija, se la ha ingeniado conmigo con mi hijo, se la ha ingeniado conmigo con los hermanos, se la ha ingeniado conmigo con los ministros, se la ha ingeniado de multimanera el enemigo de tratar que me desanime, que pierda el objetivo, que pierda el blanco. Entonces Satanás es el diablo, hermano, se empeña en tratar de quitarle a usted, amén, el tesoro preciado que usted tiene. A mi hermana Luri le vienen tremendas batallas, tremendas luchas, ella está ancianita, ella se ve sola por allí, Satan viene y le habla cosas, nadie te quiere, mira, nadie está contigo, pero el diablo no le dice que siempre estuvo así, amén. El diablo quiere decirle que todos tienen que ir a la visita a la casa de ella, porque si no, no es una genuina predestinada. Entonces el diablo comienza por un lado o comienza por el otro. Mira, no te llamaron, mira, estoy aquí y cuando estamos viejos, hermano, todos comenzamos a quedar solos y esa soledad es terrible, hermano, porque calcome. Entonces, problemas por un lado, el joven comienza a trabajar, el hermano joven comenzó a trabajar estos días, después se ganan algunas monedas, amén, alguna buena propina, me hablaba nuestro hermano, una buena propina, entonces hay que cuidar el trabajo, entonces hay que preocuparse de eso. Y luego, amén, pasa aquella, amén, y no está mala, y pasa por acá, y empieza la cosa, de una manera, para sacarte del camino. Pero el objetivo no es sacarte del camino, solamente, el objetivo es destruirte, porque eso es lo que hace el diablo. Entonces, cuando un círculo familiar está trabajando en unidad, el diablo zafa algo, amén, para que ese algo traiga un conflicto más grande, porque no es solo ese algo, sino que ese conflicto lo zafa, ya sea como el caso que acabo de ver en esta mañana, eso que está allí está rompiendo la unidad familiar. al romper la unidad familiar, entonces, para que ella lo enderece, o él lo enderece, algo tiene que comenzar a luchar a favor de Dios. Y no quiere que esté quebrado eso nomás, quiere quebrar otra cosa más. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo, hermano, es desanimarlo a usted, es sacarle lo que está en el depósito suyo, porque usted en el depósito tiene el aceite. Entonces, estas mujeres reconocieron la voz del mensajero, alegraron su lámpara, eso habla de su vida, habla de su testimonio, habla de su caminar, habla de su honradez, entonces, pueden ver en manos, ellas, prudentes, y las insensatas aparejaron sus vidas. Dejaron de fumar, dejaron de beber, dejaron de ir a fiestas mundanas, salieron de las barajas, dejaron de beber, porque ellas salieron de ese circuito de humanidad, amén, para entrar en la etapa de justificación, amén, y entraron luego que estaban allí justificados a una etapa de santificación. Y cuando entraron a esa etapa de santificación, ellas tenían que entrar a recibir el Espíritu Santo, amén. Pero estas vírgenes no recibieron la insensata, el suficiente aceite para resistir, porque usted por sí solo, humanidad no puede, ni tampoco se sujeta, pero para poder resistir, usted necesita mucho aceite. Y aceite no se consigue en la esquina, aceite se consigue a través de procesos, a través de grandes batallas, a través de grandes luchas. Entonces, pueden ver, hermanos, como estas vírgenes aparejaron su vida. Repito, dejaron de fumar, dejaron de mentir, dejaron de sinmear, dejaron de ir a fiestas mundanas, salieron de la baraja, dejaron de beber, ellas salieron de todo eso, amén. Ahora, las fatuas, amén, eran vírgenes, pero sin aceite suficiente en la vasija, amén. Ellas se conformaron solamente con recibir los rituales. Mientras recibían los rituales, estaba bien, amén, Santa Cena, amén, la mente de pie, los rituales de la iglesia, ellas estaban bien y todo lo demás, pero no buscaron lo apremiante, no buscaron lo apremiante, y eso era recibir el aceite adicional Espíritu Santo. Ellas recibieron poder para no mentir, para no chismear, para no envidiar, para no odiar, para mantenerse en unidad a pesar del infierno que causa el diablo en las iglesias. Amén, porque usted me mira a mí y yo lo miro a usted y él solo que usted me mire y que me mire ahí. Ve y el diablo comienza a causar tremendos males. Sin el Espíritu Santo estamos liquidados, estamos liquidados y sin el Espíritu Santo jamás usted va a oír la voz de Dios que le dice arregle esto, arregle este otro aunque no tenga la culpa porque el Espíritu Santo lo redalgulla a uno para que usted esté en paz con Dios. entonces una persona que ha sido llamada que no tiene santificación que no ha dejado de chismear que no ha dejado de mentir que no ha dejado de robar que no ha dejado hermano los hábitos del mundo ni siquiera está en el cuadro de Virgen. porque el esculto pasado el jueves escúchalo y yo te dije que Virgen significa puras santas pías amén entonces hablar de Virgenes prudentes estamos hablando de Virgenes santas Virgenes pías ministros que yo conozco no son capaces de mentir no son capaces de odiar amén y son buenos hermanos pero no han recibido el aceite adicional ahora no es negocio mío dejarlos abajo amén ni tampoco subirlo solo Dios sabe quién es quién entonces ellas salieron de la etapa de justificación y santificación y se metieron en el bautismo del Espíritu Santo eran vírgenes pero les faltó aceite en la lámpara les faltó recibir lo más apremiante que era la persona del Espíritu Santo entonces ellas recibieron poder para no ir al baile para no fumar cigarrillo amén para no mentir no chismear quedarse en la casa amén orar a Dios amén pero se quedaron exactamente como los pentecostales con la justificación de que hablaban lengua de que brincaban en el Espíritu de que sentían la presencia de Dios pero las vírgenes prudentes recibieron el Espíritu Santo ellas también dejaron de fumar dejaron de ir a la fiesta mundana salieron de los juegos de pelota salieron de los juegos de baraja dejaron de beber salieron de la etapa de justificación entraron a la etapa de santificación y recibieron el Espíritu Santo para ir en busca del esposo porque tenían el aceite adicional entonces en el mensaje de las 10 vírgenes para ir sellándole los 144 predicados en diciembre vírgenes prudentes en los 144.000 en diciembre de 1960 dice ahora observen estas dos iglesias estamos hablando ambas salieron a la voz del mensajero el profeta dice observen estas dos iglesias si hubiera alguna manera que yo pudiera hacer que la gente lo vea dice el profeta arde mi alma y realmente mi alma arde para que usted lo pueda ver y usted pueda entender que para ser una virgen hay que eliminar todo ese archivo que pertenece a Satanás entonces esta iglesia dice el profeta estas iglesias son tan limpias y santas como todas son vírgenes dice igual de limpias la única diferencia es el Espíritu Santo el aceite adicional ellas no tienen fuego es la imprudente no hay aceite en su lámpara ellas tienen ritos de iglesia una iglesia tan ritual como pudiera ser ceremonia fina porque no hay nada contra eso nada contra una ceremonia fina credos que estremecerían su conciencia o sea la predicación de ese pastor puede estremecerle la conciencia a usted y dice ellos cantan como ángeles pero es la vida de ellos ustedes no lo podrían señalarlos a ellos amén sus vidas porque viven como entachable camina como entachable amén ustedes no lo podrían hacer amén pero aún así esta clase de gente están errados esa clase de gente amén que pierde el rapto amén aquí descendió Moab amén lo traeré aquí para que ustedes lo puedan ver voy a traer a Moab para que lo puedan ver aquí está Moab dice una gran organización Israel sin ninguna organización Moab edificó siete altares Israel edificó siete altares Moab dijo que vendría un día amén que un hombre vendrá Cristo así que este hombre vendrá a la tierra y Moab dijo edifiquemos siete altares y Cristo será el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo entonces pondremos siete corderos sobre el altar y Israel hizo exactamente lo mismo correcto amén siete corderos en el altar uno dos tres cuatro cinco seis siete amén entonces en el principio Caín edificó un altar hizo un sacrificio y adoró hizo lo que Abel hizo amén y el profeta dice oh recibalo lo mismo que usted hace también lo hace lo otro dice el hizo eso pero sin revelación de Dios cuando toda la iglesia está edificada en revelación así dijo Jesús sobre esta roca revelación edificaré mi iglesia edificaré la verdad espiritual revelada de la suprema deidad de Jesucristo sobre la roca sobre revelación allí la edificaré oh dice ahora amén si Dios solo aceptara rituales amén su rito eso es metodista bautista pentecostal y todo lo demás si solo predicaran la segunda venida entonces Dios estaría obligada obligado a aceptarlo a los dos las predestinas y sensatas si fuera por rituales amén todas sepan aquí en el culto cantan los cantos santos todas hablan de un profeta todas hablan de un mensajero entonces si fuera por eso Dios tiene que aceptar a las dos ninguna de las dos quedaría afuera amén todas entrarían le da un aplauso a Dios ven ven sin revelación entonces allí está la virgen de un viente ellos eran una organización una gran nación pero la Biblia pero perdón pero la novia que se va en el rapto nunca será una organización estén que lo presente que la novia dicha por un profeta que se va en el rapto nunca será será una organización y la Biblia dice que andará alerantes habitando en tiendas pobre humilde amén ahora no traten de maldecirlo amén porque yo estoy con ellos ellos adoraban al mismo Dios amén pero Israel tenía una serpiente de bronce Israel tenía una roca herida tenía la columna de fuego y además tenía el aceite adicional ustedes dicen pero tenemos el mismo mensaje todos creemos en el mismo mensajero hemos oído la voz del mismo mensajero y todos hemos oído a recibirle el profeta dice esta gente creía amén en el mismo ritual en que los genuinos lo creían adoraban al mismo Dios pero ellos no tenían las señales que le seguían Israel tenía la serpiente de bronce tenía una roca herida amén tenía el júbilo del rey tenía sanidad divina tenía un profeta palabra ven pero ellos tenían rito pero sin la bendición sin el aceite las mismas cosas que las vírgenes durmientes y las vírgenes prudentes las dos eran personas santificadas pero no tenían aceite y esta otra no tenía aceite así que ellas dijeron nosotros somos tan buena gente como ustedes lo son amén fíjese entonces las vírgenes prudentes dan buen testimonio amén perdón las vírgenes insensatas dan buen testimonio de las vírgenes prudentes ellas dicen nosotros somos tanta gente tan buena como ustedes lo son no están en el cuadro aquellos que están hablando mal de nosotros mal del grupo mal de los hijos de Dios amén por causa de que las vírgenes imprudentes daban testimonio diciendo nosotros somos tan justas como ustedes lo son tenemos tanta santidad como ustedes también la tienen ve usted fíjese lo que están haciendo ellas somos gente buena somos gente buena como lo son ustedes también pero ninguno de nosotros es bueno dice el profeta si de eso se trata pues ustedes son un santo un montón de santos rodadores y ninguno de nosotros es bueno todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios pero la única manera que ustedes lo sabrán no será por unirse a la iglesia o tratar de vivir bien sino que será por recibir a Cristo ¿qué nos dice la Biblia en Mateo 25 6 y 9? a la medianoche se oyó un clamor es aquí el esposo salir a recibirle entonces aquellas vírgenes se levantaron arreglaron las lámparas y las insensatas le dijeron a las prudentes danos de vuestro aceite es porque nuestras lámparas se apagan más las prudentes le respondieron diciendo es para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a aquellos que venden y comprar para vosotros mismos este paréntesis ir a aquellos hermanos es que nos metieron en mentiras es que nos metieron en Cahuines que nos metieron en reo mientras tanto estuvimos en esta tierra es que hablaron mal de nosotros es que tuvimos que aguantar esas cosas amén toda esa clase de gente es que habla contra nosotros mintiendo gozado y alegrao porque el galandón vuestro es grande en los cielos ven cada una de ellas las vírgenes imprudentes se ganaban el aceite a través de un proceso a través de un sufrimiento ven mi hermano como cada proceso como cada proceso tiene un propósito es porque fuimos metidos en una cisterna hermano hermano sáquenme de aquí amén allí estaba el pobre es porque era más espiritual es porque Dios lo había bendecido es porque Dios estaba con él es porque tenía visiones porque tenía el manto de siete colores es porque tenía el misterio de Dios revelado y porque él soñaba sueños y porque Dios reveló cosas a él entonces ellos le odiaron ellos hablaron mal y ellos procuraron matarle venía a hacerte tú visionario ante nosotros entonces buscaron cómo matarlo y lo tiraron allá a la cisterna ve usted fíjense en la vida de José él comenzó a dar testimonio de que José era un hijo de Dios y luego comenzó a crecer en gracia y ellos comenzaron ellos comenzaron cuando vieron a José metido en la cárcel los oficiales de la cárcel llamaron a José y le pedían la oración porque ellos comenzaron a ver que a un José estando en la cárcel nuestro José estando en esta cárcel la gente pide la oración oramos por ello y el Señor lo sana y aunque estamos todavía en esta cárcel amén porque este miserable de mí quien me libera de este cuerpo de muerte y sabemos que un día de esto el Señor nos sacará de esta cárcel y nos meterán un cuerpo glorificado entonces fíjense José en la cárcel llegó a ser un preso ejemplar ese hombre llegó a ser un hombre admirado en toda la historia de los sistemas de prisión luego Dios por causa de su fidelidad le añadió un don de sabiduría para poder construir para poder guardar en el tiempo de las vacas flacas en el tiempo de las vacas gordas y él tenía sabiduría tenía sueño y conocemos la predicción se entera que dio en el sueño del copero y el panadero y entonces este hombre tuvo un toque de Dios en esa prisión aunque estaba en esa prisión él tuvo un toque de Dios en esa prisión y surgió amén desde la prisión salió un héroe él interpretó sueño y luego sabemos que el rey tuvo un sueño que lo perturbó perturbó llamó a los sabios para que cifraran el sueño y nadie pudo hacerlo solo José y José vino a ser el segundo a bordo en todo Egipto hijo de Dios en el desierto párrafo 63 dice como es que José un hijo menor fue rechazado por sus hermanos Cristo fue rechazado por sus hermanos él vistió un manto de siete colores José y los siete colores por supuesto representan los siete colores del arcoíste iris lo cual es un pacto es un voto es una administración y Dios siempre tiene amén pactos con su pueblo porque nosotros hemos hecho un voto delante de Dios y Dios tiene siempre hermanos pactos con su pueblo ellos no ellos no sabían que la Biblia decía de Egipto llamé a mi hijo y entonces este José amén fue dado por muertos de los hermanos y entonces pasaron la caravana y al hijo José José amén se lo llevaron a Egipto bendito sea el Señor y ese escrito también se cumple cuando hubo el censo y estaban matando a todos los niños y entonces Dios tomó a José y a María y sacó a Jesús hacia Egipto amén se cumple literalmente en algunas partes de las escrituras entonces hermanos amén este jovencito llamado José fue dado por muerto y un manto el manto de su padre hermano fue puesto sobre él bendito sea el Señor fíjense como José fue sacado de la fosa él fue llevado a una ciudad más comercial del mundo y fue hecho un hombre la mano derecha de esa ciudad y nadie podía entrar por las puertas y entrar por los atrios sin primero venir por José ese tipo de Cristo nadie puede subir a menos que vaya por Jesús ellos pensaron que lo habían matado Jesús amén y que lo habían lanzado a la tumba pero Dios levantó y hoy Jesús está sentado a la diestra de su majestad y nadie puede venir a Dios a menos que venga por Jesús ¿es eso correcto? fíjense en el copero y el panadero uno fue rehusado el otro fue rechazado amén como los ladrones de la cruz uno fue aceptado el otro fue rechazado después de después de todo José dejó una señal en Egipto y los israelitas pasaban y veían los huesos de José y Israel sabía que antes que los huesos de José se deterioraran completamente ellos marcharían y se llevarían los huesos a esa tierra de gloria y Cristo amén ahora no dice el profeta que yo crea en huesos pero el dejó una tumba vacía para nosotros los cristianos y ahora quiero que miremos algo de este misterio de Dios todos sabemos que el séptimo sello es el misterio del arrebatamiento en palabras inglesas escuche bien el séptimo sello es el misterio de irse amén que quiere decir que el séptimo sello es el misterio del rapto y Pablo estaba viendo ese séptimo misterio amén porque Pablo vio el misterio y habló acerca del rapto y el rapto es el séptimo sello entonces ustedes pueden decir pero si no había venido el mensajero de Apocalipsis 7 para revelar el séptimo sello como podría entonces Pablo el predicado del séptimo sello pero queridos creyentes el séptimo sello viene desenvolviéndose desde la eternidad página 448 el mensaje la revelación del séptimo sello es completamente sin palabras y si tuviera el tiempo les podría mostrar algunos ejemplos les podría mostrar como es que desde allá del génice este séptimo sello viene siendo anunciado estos sellos aparecieron en el principio se acuerda cuando vimos esa cosa esta mañana ahora tenemos la aparición y tenemos también una venida una aparición y una venida pero venida y aparición son distintas cosas Dios tiene una manera provista amén para respaldar lo que estoy hablando 28 julio 1962 Dios tiene una manera provista dice recuerden estas dos palabras antes que los deje antes que termine este culto antes que los deje recuerden estas palabras amén estos sellos aparecieron desde el principio se acuerdan como vimos las cosas esta mañana amén que tenemos una aparición y una venida una aparición y una venida amén venida amén y aparición son dos cosas muy distintas Dios tiene una manera provista recuerden entonces estas dos palabras el aparecer de Cristo y la venida de Cristo son dos cosas diferentes diga conmigo el aparecer de Cristo y la venida de Cristo son dos cosas muy diferentes bendito Dios ahora cuantos saben que hay una diferencia entre aparecer de Cristo y la venida de Cristo porque son dos palabras diferentes en el mensaje convencido y luego interesado o título convencido y y y y luego eh otra palabra pero convencido y luego aquí dice preocupado el 21 de mayo 1962 el producto de traducción ha interesado convencido y luego interesados ese es el título antiguo convencido y luego interesado aquí dice convencido y luego preocupados amén pero el mismo mensaje dice hay una una diferencia muy grande entre la señal de la aparición del Señor Jesús y la venida de Jesús son dos palabras diferentes ya le tengo testigos ya puede creerlo amén porque ya tenemos testigos escriturales son dos palabras diferentes significan dos cosas diferentes entonces estas citas nos dejan claro de que aparición y venida son dos eventos diferentes ahora en que son diferentes la aparición tiene que venir antes de su venida Jesús tiene que aparecer para luego venir primero aparece y luego viene bendito sea el Señor su aparición tiene que preceder a su venida amén él no puede venir hasta que primero la aparición haya terminado su obra cuando la aparición termine su obra entonces le aparece eso nos muestra que son ambos términos distintos porque se aplican a eventos distintos mensaje desde aquel tiempo 13 de julio 1962 ahora dice es el aparecer en la venida será pronto dice ahora es el aparecer está hablando el profeta el tiempo presente ahora es el aparecer coma que significa la coma hermano hermano Dupan que viene como otra cosa diferente pero que está ahí mismo que se conecte yo venía yo no sé a dónde la puedo poner la coma aquí yo venía llegando al paraíso cuando ahí estaría la coma o todavía sigue la misma oración claro algo así pues entonces el punto que viene es la coma hace como un pequeño espacio pues entonces aquí el profeta está hablando de esta forma estas dos palabras diferentes cosas diferentes entonces la cita no es claro dos eventos diferentes ahora en qué son diferentes la aparición tiene que venir ante su venida amén eso nos muestra que ambos términos son distintos porque se aplica a distintos eventos amén ahora es el aparecer ahora es el aparecer coma la venida será pronto ahora es el aparecer amén la venida será pronto ahí está la coma bien puesta como la puso el escritor aquí amén bendito sea el señor entonces la aparición lo remacha el profeta dice se está llevando a cabo ahora mismo él está hablando en sus términos en el tiempo en el tiempo del profeta amén él está hablando que ahora es el aparecer la venida será amén pronto dice entonces la aparición se está llevando a cabo ahora mismo o sea él está hablando que la aparición del señor se está llevando a manifestación ahora mismo eso es lo mismo llevando a cabo o sea él está diciendo que la aparición está sucediendo ahora mismo o sea que la aparición de Jesús es en el tiempo del profeta mensajero porque el profeta mensajero lo está diciendo amén luego dice Jesús tiene que aparecer para luego venir entonces su aparición tiene que preceder la venida él no puede venir hasta que la aparición haya terminado su obra amén aquí Juan el Bautista amén Juan el Bautista precursó la primera venida del señor pero Malaquías 4.5 hermano él precursa la venida del señor entonces el profeta dice amén ahora es el aparecer la venida será pronto entonces la aparición se está llevando a cabo ahora mismo en el tiempo de Mano Granja ustedes no podían esperar hasta que aparezca mañana o sea no ahora mismo no pueden esperar que aparezca mañana la aparición dice es ahora aleluya pero la venida será pronto dice la pregunta es como se aparece Dios amén Dios se aparece en la forma del Espíritu Santo el Dios aparece haciendo las obras amén y cosas que él solo puede hacer amén con eso prueba es que él está en medio de nosotros tu nombre es María a ti te pasa esto y aquello lo que dijeron es esto y aquello y usted que está allá atrás ve Dios mostrando su espalda hablando de la gente al público porque ahí estaba la aparición de la venida del señor amén él estaba apareciendo en medio de ello es como aparece él haciendo sus obras y las obras allí fueron hechas milagro maravilla sucedieron allí y luego de esa aparición tiene que venir la venida del señor así que nosotros le damos gracias que hemos podido visualizar las obras de Dios amén y cuál es sobre las obras de Dios qué significa poner en práctica la obra de Dios la Biblia dice amén que poner en práctica la obra de Dios es que creáis en el que él ha enviado aleluya dicen amén los que aman a Dios eso nos muestra que son ambos términos distintos bendito sea el señor Dios aparece en forma de espíritu santo Dios aparece haciendo las obras las cosas que él solo puede hacer y con eso prueba que él está con nosotros él está apareciendo obrando las cosas que un humano no puede hacer entonces esa es la aparición del señor aleluya la prueba es que Dios está con ustedes recuerden lo que nos enseñó Pablo en primera etapa en el 520 22 no menospreciéis las profecías examinarlo todo retener lo bueno abstenero de toda especie de mal estos días veremos que Jesús está apareciendo con sus ángeles en poder en llamar de fuego para darle retribución para darle el pago a los que no obedecen nosotros hemos visto a Jesús siendo revelado desde los cielos y Romanos 1 18 porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad y Jesús con sus ángeles en su poder en llamar de fuego recuerda esa nube cuando fue girada a la derecha que era eso era el Dios todopoderoso haciendo una investigación allá había siete ángeles que vinieron de la eternidad con una peluca eso habla del juez ese era el juez de toda la tierra que vino a darles retribución a todos los desobedientes que no obedecen el evangelio la ira de Dios está siendo revelada desde los cielos entonces en 1963 apareció esa nube el Dios todopoderoso se dejó fotografiar y ahí estaba el rostro de él lo hemos visto aparecer y él estaba en medio de nosotros haciendo obras milagros sanidades ocurriendo allí entonces recuerden Dios jugará al mundo por el evangelio Pablo habló de aparición amén la venida del juez supremo el juez justo que vendría a juzgar a los vivos y a los muertos amén Pablo enseñó en 1 Timoteo 4 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en el reino y él fue arrebatado fuera del cuerpo o fuera en el cuerpo fuera del cuerpo al tercer cielo en 2 Timoteo 1217 ciertamente dice Pablo no me conviene gloriarme pero vendré aleluya a las visiones y a las revelaciones del Señor y conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé solo Dios lo sabe pero este fue arrebatado al tercer cielo y dijo conozca tal hombre si en este cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabra inefable amén que no le he dado al hombre expresal de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo dijo Pablo no tengo nada que gloriarme sino que sin embargo me glorió en las debilidades aleluya no sería insensato es porque yo diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí amén de lo que es de mí o oye de mí pero la que la grandeza de las revelaciones amén no me salte yo desmedidamente me fue dado a mí un aguijón en la carne así que lo que tú tienes lo que yo tengo es un aguijón de parte de Dios para que nos mantengamos humildes para que nos mantengamos sencillos pero usted y yo tenemos la más grande de las revelaciones de que la venida del Señor se ha llevado a manifestación y estamos esperando ahora la gloriosa venida del Señor pero para que podamos ver esa gloriosa venida del Señor necesitamos estos siete truenos hermanos que sonaron consecutivamente para un grupo de creyentes que va a tener esa fe para subir en el rato y yo soy uno de ellos eres tú uno de ellos oh aleluya Juan vio a Cristo con vestidura que tenía escrito el Rey de Rey y el Señor de señores amén y Pablo habló casi 30 años cuando vio esta visión y sabemos que este hombre era un profeta amén ahora el profeta mensajero que como solo va a ver amén Pablo puso el fundamento Pablo puso la piedra el fundamento yo como perito arquitecto puso el fundamento la piedra de corona con la acamación de gracia y William Branham aplicó todo el consejo que Pablo predicó amén y el mismo puso la piedra de fundamento y tiene un misterio es profético hermano que tiene que manifestarse en este último tiempo que es la piedra de corona porque la piedra de corona es corona ese edificio bendito sea el Señor para traer que hermano esta piedra de corona la iglesia de los últimos días porque si observamos la escritura Pablo puso el misterio del séptimo sello en esos días porque Jesús nunca dijo lo que Pablo habló vendré con la acamación vendré con la acamación con voz de trompeta amén con voz de acamación con voz del cángel y voz de trompeta lo que Jesús dijo vendré otra vez y me tomaré a mí mismo pero Pablo dijo que el descender de Dios venía con la acamación con voz del cángel y con trompeta de Dios esa visión la vio Pablo la vio el hermano Branhan bendito sea el Señor y Juan vio la misma visión 1 Tessalicense 4 Apocalipsis 17 exactamente y Juan absorto Juan estaba absorto en la visión de Apocalipsis absorto significa dirigir toda su atención a una actividad o pensamiento entonces ahora nosotros estamos absorto hermano a esta revelación porque estamos dirigiendo toda nuestra atención y actividad a ese pensamiento que es la venía del Señor tomando todo lo que le rodeaba Juan estaba asombrado y desplejo Juan estaba sumido ensimismado en estas revelaciones que estaba que estaba que estaba viendo él es que venían de los cielos eso lo tenía a él pasmado y Juan pone un anuncio expresando esa visión Apocalipsis 1 14 su cabeza y su cabello eran blancos como la nana como la nieve y los ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce funilio y refugente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas Juan estaba dando una descripción completa de la Deidad de Jesucristo de la Deidad del Dios Todopoderoso Pablo solo dijo el Señor mismo descenderá del cielo que la camación voz de arcángel trompeta entre los licenses el Señor Jesús amén desde los cielos con los ángeles y poder en llamas de fuego cuán agradecidos debiéramos ser nosotros hermanos porque hemos captado la visión hemos captado este mensaje y nos estamos percibiendo estamos renunciando a todas las cosas que son del mundo por amor a este mensaje esta no es una visión nuestra esta es una visión que está en la palabra y todo profeta de Dios que recibe alguna revelación él tiene que ir a la escritura para interpretar su visión y todo lo que está en el plan de Dios está en la Biblia de Dios y la novia será parte de esa palabra oh y desde la primera edad hasta la última edad todo tiene que estar en el libro de la vida del Cordero bendito sea el Señor como está aparte en la parte de atrás del libro este no es un libro de credo hermanos esta es la Biblia esta es la palabra y el profeta nos habló de un título de propiedad hoy que tengo alto que decirle el título de propiedad es para una herencia bendito sea el Señor a ver si en el culto pasado seguimos con el título de propiedad amén porque porque sé que he dado suficiente amén y yo sé yo sé que voy a continuar y aquí hay gente que quiere saber acerca de ese título de propiedad de esa herencia y la única manera que podamos tomar ese título de propiedad esa herencia es tener la fe de rastro porque la fe de rastro la traen estos siete truenos el título de propiedad tiene el abstracto tiene el así dice el Señor tiene la señal tiene los milagros que es lo que tiene que ocurrir con cada uno de nosotros porque podemos hablar de los truenos podemos hablar de tantas cosas pero lo que queremos son milagros sucediendo en medio de nosotros y lo vamos a ver en medio de la gente que es de las vírgenes prudentes Dios te bendiga iglesia Dios te guarde oh alábala a Dios aleluya bendito sea el Señor el título de propiedad para una herencia no sé si el domingo el jueves lo predico amén solo Dios lo sabe pero cuántos han sentido bien cuántos tienen un amén cuántos tienen un gloria a Dios oh cuántos pueden alabar a Dios